Las fuerzas de seguridad de la embajada estadounidense en Bagdad lanzaron este miércoles gas lacrimógeno para dispersar a cientos de iraquíes proiraníes que lanzaban piedras hacia la embajada de Estados Unidos. Los partidarios de una milicia chiita iraquí intentaron este miércoles acercarse de nuevo a la embajada de Estados Unidos quemando banderas estadounidenses, pero los infantes de marina que custodiaban la embajada dispararon gas lacrimógeno para dispersarlos. El presidente estadounidense Donald Trump culpó a Irán por el ataque a la embajada y el secretario de Defensa Mark Esper anunció el despliegue inmediato de un batallón de infantería de unos 750 soldados de la División Aerotransportada del Ejército en el Medio Oriente. Las protestas contra la embajada se dan dos días después de que bombardeos estadounidenses mataron al menos a 25 combatientes de las brigadas de Hezbollah, un grupo armado chiita iraquí, miembro de las Fuerzas de Movilización Popular, coalición de paramilitares dominada por facciones pro-iraníes. El Pentágono dijo que los bombardeos fueron en represalia a un ataque con cohetes de este grupo registrado el pasado viernes contra una base militar en Kirkuk, que mató a un contratista estadounidense y dejó a dos soldados heridos. En tanto, el líder supremo iraní, el ayatolá Ali Khamenei, negó estar detrás del intento de asalto a la sede diplomática, mientras que el portavoz de la Cancillería, Abbas Musabí, dijo que las acusaciones de Estados Unidos contra Irán en ese sentido son un error de cálculo, según informó la agencia local iraní de noticias Mer.